hola juego amigos como están yo soy cara yo soy fina y en esta ocasión tenemos para abrir con ustedes y disfrutar lucky fortune o la galleta de la fortuna pero estas no se comen tienen una sorpresa mucho más especial ahí adentro y vamos a descubrirla hoy 100 pulseras para coleccionar y además aquí viene nuestra lista de coleccionador o sea es como tú vas marcando cuáles ya tienes los dije es que tienes son los que forman la pulsera y aquí atrás que creen que es se acuerdan de este cubo con el que jugabas a tu fortuna de papiroflexia o de origami bueno pues ya lo tienen listo lo arman y entonces pueden hacerle preguntas y jugar con todas esas cosas digamos relativas a la fortuna y si trae tu fortuna la fortuna de pina es una de las cosas más favoritas que tiene pina dicen además lo trae en dos idiomas pero en español dice viajarás lejos y a menudo y me dije es un avión que está increíble fina viajera bonito está súper súper lindo y a ti que te tocó a mí me tocó deja una chispa por donde sea que vayas y mis números de la suerte 5 4 20 84 8 y 18 y es un diamante mi dijecito es un diamante pero además algo muy tierno que tienen es que la parte de abajo parece una lunita pero es una galleta de la suerte es una galleta de la suerte y si la jalas es con la que la ajustas así o la separa tú eliges si la quieres sueltita o la quieres más justa aprietas aquí jalando los dos están padrísimas son coleccionables hay muchísimas es para niños de más de seis años es importante decirlo porque las piezas sí son pequeñas y no queremos riesgo en ninguna casa ni en ninguna familia al contrario queremos que disfruten estas galletas que son lo máximo y bueno juego amigos nosotros vamos a seguirnos divirtiendo porque además creo que esto tiene muchas posibilidades cara aquí puedes guardar lo que quieras y puedes compartir con alguien un mensaje y dejárselo donde sabes que lo va a encontrar por ejemplo exacto puede ser así como la cajita del misterio y quieres dejarle una notita bonita a tu mamá o a tu mejor amiga o así y le escribes algo lo pones aquí dices abre la galleta de la suerte y cuál fue su suerte puedes encontrar un bonito mensaje está súper bonita también la puedes usar como un gol dije ponerla en tu en tu habitación puedes hacer muchas cosas con ellas de verdad nuestros amigos de bandai se lucieron con estas galletas de la suerte muchísimas gracias por habernos las mandado vamos a seguir abriendo más a ver nuestra fortuna si nos salen más viajes y nos sale éxitos y nos sale amistad vamos a ver qué es lo que nos va a salir pues muchas gracias por estar con nosotros yo soy cara yo soy pina y esto es más para juegos juguetes y coleccionables